en el país y en el área centroamericana. ¿Y este préstamo lo buscó Anda o cómo finalmente termina siendo Francia y no España, por decir algo? Esto fue un poco... Realmente el préstamo nosotros lo estábamos negociando con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces el presidente del banco, en una ocasión que se reúne con la cooperación francesa, a Francia le dice, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tenemos para América Central? Y él te dice, bueno, lo que tengo es esto. Tengo un proyecto de El Salvador que es de ANDA y que es para remodelar una planta potabilizadora. Y le dice, mira, queremos entrar. Y entonces ya prácticamente nosotros con un préstamo en ruta en la Asamblea Legislativa por 64.4 millones, hemos tenido que a partir del 20 de octubre darle vuelta, porque un día antes de que lo discutiéramos con la Comisión de Hacienda, Francia cambió algunas de las condiciones. Originalmente esto venía con una empresa específica. Entonces nosotros le decíamos al gobierno francés que era muy difícil para nosotros, como El Salvador, manejar un préstamo que venía dirigido para una empresa. Que las leyes a nosotros nos obligan a tener competencia, aunque sean empresas extranjeras, pero debía haber competencia. Entonces el gobierno francés accedió a que concursaran varias empresas francesas en la licitación. Y en efecto, a la fecha entiendo que van a entrar entre tres o cuatro empresas. También la planta no... En la licitación para poder ejecutar ese proceso. Es correcto. La planta no es una planta que digamos hay 20 empresas que pueden hacer la planta, ¿no? Es un poco complicada, aunque Francia tiene empresas muy especializadas en esto. ¿Están participando empresas francesas? Cuatro. Cuatro empresas de Francia. Sí, cuatro. Al menos yo ya recibí dos y esta semana vienen otras dos. Entonces prácticamente han mostrado interés cuatro empresas francesas. En Francia hay una institución parecida a la Cámara Salvadoreña de la Construcción. Hay una Cámara donde están afiliados todos los grandes empresarios. Y desde ahí el gobierno ha escogido cuáles son las empresas más indicadas para que puedan concursar. Entonces a mí me parece que esto para El Salvador es bueno, por una parte porque está involucrado directamente el gobierno francés. Luego los términos de referencia han sido revisados por la cooperación francesa. O sea, no solo por nosotros. Ha tenido el filtro del Banco Centroamericano, ha tenido el filtro de ANDA y ha tenido el filtro de la cooperación francesa. Entonces, vemos que son unos términos de referencia que van sumamente claros, sumamente transparentes. La supervisión va a estar por parte de un préstamo que nos va a hacer de una licitación que vamos a hacer con el Banco Centroamericano. O sea, no va a estar directamente por los franceses. Aunque el pago lo va a hacer directo Francia. Entonces yo creo que esto permite para que los diputados... ¿El pago de qué? Nosotros autorizamos la estimación, pero el pago lo hace directamente el gobierno francés a la empresa. A la empresa que ejecuta finalmente el proyecto. Sí, correcto. Tú hablabas de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Realmente decías que son condiciones muy blandas. Son a 30 años, al 0.115% y con 4 años de gracia. O sea que los primeros 4 años prácticamente el gobierno va a pagar prácticamente 69 mil dólares, 70 mil dólares al año de interés. ¿Y eso lo va a pagar? Bueno, lo vamos a pagar todos nosotros finalmente. Pero a ver, ¿ANDA lo va a pagar? No, Hacienda. ¿Hacienda lo paga? Sí, Hacienda. Decías tú, ¿cuál es el papel de Hacienda en este préstamo? Es el gobierno, porque es un préstamo de gobierno a gobierno. O sea, no es un gobierno que viene del gobierno a ANDA. Acuérdate que ANDA es una autónoma, en este caso no. Este es un préstamo que va del gobierno al gobierno. Es como el del Banco Centroamericano. Es un préstamo que va del Banco Centroamericano al gobierno. Al gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda. Correcto. ¿Por qué lo maneja Hacienda y no Cancillería, entiendo? ¿No es así? Porque fue una oferta que hizo directamente el gobierno francés al Ministerio de Hacienda. Así, directo. Así lo mandó. O sea, ahí sí que, como no es el área que yo domino. Normalmente, aunque para poder firmar el protocolo de entendimiento, el Ministro de Hacienda tuvo que pedir plenos poderes al Canciller para poder firmarlo. O sea, siempre Cancillería entra, me explico. Siempre Cancillería hace su parte. Sí, claro. Pero la negociación, la negociación directamente la hace el Ministro. ¿Y la llave finalmente la va a tener la Asamblea Legislativa para la aprobación? No sé si esto necesita aprobación, ratificación, como en otros préstamos. ¿Cómo no? Sí la necesita. Por eso te digo yo que nos ha tocado estar conversando. Está en la parte de negociación esto, ¿verdad? No, ya no. ¿Ya no? Ya va para el préstamo. O sea, ya va. Vamos a la primera fase de autorización. Ok. Y una semana después podríamos meter la ratificación. ¿Ya fue aprobado en la Asamblea, entonces? El protocolo de entendimiento. Ajá, pero luego viene... El préstamo. La aprobación o ratificación de una vez del préstamo, es lo que quiero entender. No, la aprobación del préstamo. Ajá. Y luego la otra semana, de esta a la otra, iría la ratificación. A eso me refiero. Hay dos pasos todavía. Todavía hay que seguir. ¿Qué disposición han tenido los diputados del partido de oposición? Principalmente, o sabiendo de que ha habido, bueno, algunas estrellas y encoges y pisapes en la Asamblea Legislativa, principalmente con algunas diputadas o diputados del partido de arena. Mira, yo creo que esto es algo normal que se da siempre en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, yo sé. Ellos están, primero, como yo he dicho, ellos están en todo su derecho de llamarme y preguntar todo lo que ellos deseen saber. Es como, por ejemplo, cuando se incorporaron los fondos españoles, de los fondos LIFE, yo tengo que ir cada tres o cuatro meses a rendir cuentas de cómo se están invirtiendo estos fondos. Así lo dejó la Asamblea Legislativa y así lo voy a hacer yo en el mes de marzo. Iré a la Comisión de Hacienda o a Economía y explicaré cómo va el avance del proyecto. Y en esta oportunidad lo hablaba con algunos legisladores de arena, que a nosotros no nos da ningún inconveniente en ir cada tres o cuatro meses a la Asamblea Legislativa y explicar cuál es el avance que lleva el proyecto. Primero, yo creo que todos los legisladores, todos, sin excepción, tienen conciencia, y lo han dicho, de que este es un tema de país. Mira, el cambio climático, Romeo, ya no es algo de lo que hablábamos hace un par de años. El cambio climático, ahí pueden haber efectos del cambio climático. No, el cambio climático ya es un hecho en este país. Bueno, en el mundo prácticamente. Y tenemos, pero si lo vemos egoístamente, y luego, como lo veíamos en un seminario, en el BID, y te lo doy con fecha porque yo estuve ahí como conferencista, el 14 de marzo del año 2014, el seminario era los efectos del cambio climático para la producción de agua potable de consumo humano. Y entonces decía un técnico chileno, El Salvador es el país más castigado por el cambio climático, por su posición geográfica. Nosotros no tenemos salida al Atlántico. Por lo tanto, todos los ríos que tenemos, prácticamente, nosotros no tenemos afluentes grandes de nacimiento aquí en El Salvador, sino que prácticamente todo nos entra de Guatemala y de Honduras, me explico. Entonces, decía este especialista chileno y un mexicano, realmente El Salvador es un país que sufre los efectos del cambio climático en una forma dramática. Y somos el país que menos aporta a los daños del cambio climático por nuestra posición geográfica y porque somos tan pequeños que remite muy poco lo que podemos dar. Más sin embargo, cada día, Romeo, va a ser más difícil tener agua. Cada día. O sea, transportar el agua, ¿por qué? Porque los mantos acuíferos, nosotros hemos ido muy dados a perforar pozos. Aquí hay más de 3.000 pozos perforados. En el país. ¿Y de esos cuántos funcionan? Bueno, casi todos. O sea, en el sentido, acuérdate que el 50% del agua rural se abastece por juntas rurales. Presidente, antes de que el 50% del agua rural se abastece por el 50% del agua rural,